Es el segundo concierto de Melodías de Ucicayos Para todo el Perú Con cariño ¡Echa! Los celos de la mañana, préstame tus claridades Y es hora de que me vaya a los brazos de mi chonita A los brazos de mi chonita Ulayma, puricma yuta, uichayma, cutichihuacu Izca y monanacu, dameri, separa y tanacihuacu Se para y tanacihuacu Esa guitarra, Dante Sotomayor Ese chillador, Casimiro Ramos Y en el teclado, Rubén Calcina Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Melodías, melodías De la roca nace el agua De los árboles el viento Y de tu corazón nace Tu mal agradecimiento Tu mal agradecimiento Guitarra, la mahuajaychú Charanguega, mañaguichu Sin chitán, guajas, paiqui Son boita, nana, chihuacu Son boita, nana, chihuacu Para la gente linda de TAPS TV Y estudios, carisma, producciones Florencio Arque Vamos ahora María Ramírez En la plaza de Ucicayos Toca, toca, guitarra Para robar corazones Hasta que salga la luna Hasta que salga la luna En la plaza de Ucicayos Toca, toca, guitarra Para robar corazones Hasta que salga la luna Hasta que salga la luna Así, así, a bailar En Limbani Para crucero Carlos Gutiérrez